Música Teleamigos y teleamigas otra vez aquí en la rectoría de la Universidad de la Gran Colombia a rectoría en Teleamiga Internacional hace muchos años conocí a quien hoy considero un buen amigo empezábamos esta idea de hacer cosas por el país él siguió una carrera política, yo seguí una carrera académica pero me gusta mucho poder llamar hoy a rectoría al senador y presidente de la Comisión Primera del Senado de la República Santiago Valencia Santiago, bienvenido Señor rector ¿Cómo van sus cosas? Muy bien Oiga, hoy lo llamo a rectoría, no sé cuántas veces lo han llamado a rectoría Bueno, una que otra vez Bueno, bueno Pero en peores circunstancias Bueno, bienvenido Muchas gracias Bueno Santiago, usted y yo nos conocimos hace cuánto tiempo? Usted y yo nos conocimos rector en el, yo creo que entre el 98, 99 máximo, 2000 Hace mucho tiempo Estábamos en nuevas generaciones empezando, como lo decía usted, a pensar en política y en esa época nos peleábamos un poco más Mucho Nos peleábamos mucho De lo que ahora nos, no sé, de la amistad que tenemos Bueno, oiga, una pregunta que seguramente están haciendo todos los teleamigos, teleamigas a nivel nacional y es ¿Quién es Santiago Valencia? Porque a usted lo ven, muy joven, usted nació en el 83, yo nací en el 84, somos todos una generación Ahí también está Samuel Hoyos, José Jaime Uzcategui, bueno, tantos jóvenes que en su momento nos conocimos Y usted ya es presidente de la Comisión Primera del Senado de la República Que sin duda es la comisión más importante del Congreso Sí, no, Santiago Valencia es un hombre joven con muchas ganas de trabajar, de hacer las cosas bien por Colombia Un amante de la política, de la política bien hecha La vengo haciendo prácticamente desde la cuna No me imagino haciendo nada distinto a hacer la política Y tengo una preocupación legítima por mi país Ya soy padre de familia y soy un apasionado por Colombia Amo a este país, quiero que mi hijo tenga la misma posibilidad, la misma bendición que tuve yo De crecer en este país Y que tenga unas buenas oportunidades Que pueda aquí desarrollarse personal, profesional, familiarmente Y ese soy yo, pues un hombre trabajador Que hace las cosas con cariño, con pasión Y que está cumpliendo un sueño Oiga, y no es muy duro porque usted es hijo de Fabio A quien admiro muchísimo, el ex ministro del Interior, el expresidente del Congreso Pero había incluso caricaturas en su momento allá en Medellín Que decía, es que los Valencia desde que nacen andan en carro oficial Y usted desde que nació andaba en carro oficial, ¿o no? Pues sí, prácticamente porque cuando mi padre se vino por primera vez a Bogotá Era ya representante a la Cámara Y yo nací cuando él ya era representante a la Cámara De manera que prácticamente, sí La verdad es que alrededor de ellos, de él y de su familia Pues hay muchos mitos En algún momento dijeron, por ejemplo Que todos los parquímetros del poblado eran de la familia Valencia-Cosio Que teníamos 5 mil taxis en Medellín Que, bueno, la verdad es que se han inventado muchas cosas La verdad es que es una familia que se hizo a pulso Que viene de Barrio Popular de Medellín El hermano mayor logró empezar a trabajar y a estudiar Y entre todos se fueron apoyando para que estudiaran carreras universitarias Y fueron saliendo adelante Y hoy es una familia que sigue unida como siempre lo ha estado Que ha tenido momentos difíciles y momentos buenos Pero que esa gente echa pulso Y que tienen lo que han trabajado No tienen ni más ni menos Y bueno, eso está a la vista de todos los colombianos Oiga Santiago, pero usted nace en los ochentas Es decir, le toca ese momento muy difícil Pero muy difícil De violencia En ese momento empezaba pues el gobierno de Tancur Con esa idea de tratar de lograr la paz Que va a terminar muy mal con la toma del Palacio de Justicia Por eso entiendo que a usted le toca nacer en últimas en Bogotá A pesar de que es más antioqueño que el carril yo creo Hoy en día y está, si mal no estoy muy asentado en Medellín Yo soy, lo que dicen en Antioquia, un bogoteño Yo me considero antioqueño por supuesto De allá son mis raíces, mi cultura, la forma en la que me educaron Pero también me considero bogotano La verdad es que quiero mucho a Bogotá A Bogotá le debo prácticamente todo Es una ciudad que quiero, que disfruto Que me duele también Y la verdad es que me siento de las dos partes En Medellín me dicen que tengo acento rolo Y aquí me dicen que tengo acento paisa Entonces creo que algún día pronto terminaré por ahí en la mitad Y no será que allá se le sale lo bogotano y aquí se le sale lo paisa Es probable, es probable también Bueno, pero venga, no, le preguntaba eso es por lo siguiente Fue un momento muy difícil de Colombia, digamos Y en los noventas pues nos tocó la guerra de Escobar Y somos una generación que en últimas hemos vivido este conflicto Hemos vivido las amenazas, hemos vivido una cantidad de cosas ¿Qué lo motivó a usted a dar ese paso? Porque usted me decía, ahora no Yo prácticamente desde la cuna estoy haciendo política ¿Pero qué lo motivó a usted a dar ese paso? Porque también hay muchas desilusiones También hay momentos donde uno dice Esto es un desastre, yo no voy a poder hacer muchas cosas Y mantenerse no es fácil Bueno, creo que esa es una ventaja Porque finalmente ya sea que me enfrento De manera que cuando me inventan un chisme O me sacan una noticia negativa o lo que sea Digamos, tengo más fortaleza para afrontarla Porque finalmente ya lo he vivido en cuerpo ajeno Hoy lo veo en cuerpo propio Pero digamos, ya tengo incluso a través de la experiencia de mi padre Y saber qué ha pasado Y fueron por supuesto momentos muy difíciles de violencia Yo recuerdo en esa época viajábamos a Medellín Casi que a visitar las abuelas y nos devolvíamos para Bogotá Épocas en las que siempre los diciembres Por ejemplo, eran con las familias Medellín Y nos decían, no, este diciembre es imposible No pueden venir a Medellín por temas de seguridad Y teníamos que pasar casi que Literalmente escondidos en cualquier otra parte del país Porque no podíamos por temas de seguridad ir a Medellín Pero es precisamente eso lo que despierta en mí una conciencia Primero, esa vocación de servicio que es familiar Políticas, mi familia viene desde mucho antes de mi papá El primer alcalde de Montebello fue mi bisabuelo Mi bisabuelo Juaco Mi abuelo Alejandro por parte de mi mamá Un hombre que fue académico, que estuvo en fundación de universidades, etcétera Pero que también le gustaba mucho la política y le inculcaba mucho la política a la familia De manera que esto es una cosa que viene mucho más atrás Mi abuelo Luis, que era de Pensilvania, Caldas Era un maestro de escuela y siempre les enseñó el civismo La importancia de trabajar por la comunidad, etcétera De manera que tengo todo un linaje de enseñanzas Y finalmente toda esa situación dura, toda esa situación de violencia Todas esas vicisitudes que se vivieron En vez de alejarme de la política Generaron en mí esa conciencia de, al contrario La necesidad de tener que estar ahí Precisamente peleando por el país Tratando de hacer las cosas mejor Tratando de mejorar para todos Este que es lo que tenemos, es nuestro país Es hermoso, tiene cosas buenas, cosas malas Pero sobre todo lo que tenemos es lo nuestro Y es por lo que tenemos que pelear ¿Cómo empieza su carrera política? Bueno, bastante simpático Porque mi padre, al contrario Siempre intentó que no me metiera en política Él tenía un dicho Fabio Valencia decía Yo no soy un político, soy un técnico Sí, es lo que él decía Y ya dice que es un politécnico Un politécnico Va bien No, él incluso siempre intentó Precisamente porque le tocó vivir épocas muy duras también En la política Siempre intentó que yo no entrara en política Pero la verdad es que me terminó haciendo un favor Porque, por ejemplo Yo estaba en el colegio cuando nos conocimos Y le decía Bueno, me quiero lanzar a Edil de Usaquén Y me decía No, no, todavía no Termine el colegio Concéntrese en estudiar Y después hablamos Siempre tratando de alejarme de la política Haga la universidad Cuando termine la universidad Haga la especialización Cuando termine la especialización Haga la maestría Y fuera del país Y cuando volví le dije Bueno, ¿qué más me vas a poner a hacer? Y me dijo Bueno, no, eso es lo que usted quiere Sí, eso es lo que yo quiero Y ya, digamos Me ha acompañado Me ha ayudado Me ha enseñado Ha estado de la mano Pero siempre intentó alejarme Al contrario Era yo el que me metía Y él a tratar de sacarme Y al final pues logró más O pudo más la vocación Que la presión ¿Su primer cargo público? Mi primer cargo público Fue gerente social De la ciudad de la Nueva Occidente Era un contrato De prestación de servicios En la alcaldía de Medellín En una zona bastante complicada Es la única zona de expansión Que le queda a Medellín Donde se están construyendo Viviendas de interés social Y allí pues hay unas realidades Bastante difíciles Personas que han sufrido Hasta dos y tres desarraigos Personas que venían de Urabá Pasaron a Moravia en Medellín Que quienes son de allá O conocen Saben que ahí era donde estaba El cerro de basura Y luego llegaron a Nuevo Occidente Desplazados Víctimas de la violencia Incluso reinsertados Y todos terminaron allí De manera que es En un sitio donde Mire, para ponerle un ejemplo Gente que nunca ha vivido en comunidad Entonces no sabían Que era pagar una administración Tener un vecino Tener un vecino No sabían que era Entonces problemas De peleas de vecinos Incluso a muerte De convivencia Por la música O porque la gente Ponía una pollería En un apartamento De 40 metros O ponían burdeles O discotecas O lo que sea Entonces unos problemas ¿Y a usted le tocaría lidiar con eso? Bastante difícil Yo trabajaba con lo social Y la verdad es que fue una experiencia Bien bonita Porque lo que tratamos fue En su momento De alguna forma De enseñarle a la gente A vivir en comunidad De saber que era una copropiedad Que supieran cómo vivir Obviamente capacitaciones Para que pudiesen vivir ya En su tema Y además logré Y lo digo pues con mucho orgullo Siendo allí Y gestionar con la alcaldía De Medellín Para que se actualizara Al menos en ese momento La infraestructura social Con la vivienda Porque cuando llegué No había cupos para Cupos de colegio Para los estudiantes El hospital estaba El hospital estaba a medio A hacer Es decir a la mitad De lo que se había Programado No había Digamos una cantidad De infraestructura Como parques Etcétera Y logramos hacer Una inversión muy grande En ese momento Que hoy Ya está desactualizado Otra vez Pero que en ese momento Actualizó La cantidad de personas Que estaban dándole vivienda Con la infraestructura social Para que tuvieran Una vida Buena y digna En esta nueva zona De expansión en Medellín Ahorita le voy a preguntar Más por la política Pero mire la foto Que voy a poner En la comisión Primera del Senado Mírelo Ahí está usted Mire Desde esa época Decía No saben Lo que se les vino encima Cuénteme de su niñez ¿Quién es este peladito De la foto? Ese hombrecito Comiendo torta Soy yo Nada más y nada menos Y desde ahí Porque según usted Es de la cuna Desde ahí Usted ya estaba diciendo Comisión Primera Y voy por ti Claro Es que desde que estaba así Hay por ahí otra foto Muy linda Más o menos De la misma edad Acompañando a mi padre En un recorrido En Medellín En barrios populares Y él cuenta Y de hecho De hecho La gente hoy Se acuerda de mí Y me dice Es que yo lo conozco A ustedes Desde muy chiquito Porque cuando nos íbamos A las reuniones En barrios populares Yo me quedaba jugando fútbol Con los niños De los barrios Mientras mi papá Hacía las reuniones Y hay mucha gente Que todavía lo recuerdo O sea que desde eso Yo ya estaba En correrías políticas Y hoy Mire quiénes lo acompañan Entonces aquí tengo A Sandra Y a Benjamín Así es Y Benjamín también Lo acompaña usted A todos sus recorridos Claro De hecho Esa foto es en una reunión Política Y él En Plaza Mayor En Medellín Y ahí estaba Él también Él también desde la cuna Ella trae la política La verdad es que Hijo y nieto de político Porque no le pueden hablar Porque se sonríe Así En un aeropuerto En un restaurante Cualquier persona le habla Y Benjamín inmediatamente Muestra su mejor sonrisa Bueno aquí tengo otra imagen Ahí estaba usted En ese no al plebiscito Usted recuerda Yo trabajaba en ese momento En RCN Radio Y todas las mañanas Estábamos pues Comentando ¿Qué experiencia le trajo eso? Porque en ese momento Todas las encuestas Bueno Muchas encuestas Alegaban que el sí Iba a barrer al no Y que ese plebiscito Iba a ser aprobado Por una mayoría Pues Impresionante Y ese 2 de octubre Pues eso no ocurrió ¿Qué recuerda usted Ese momento Santiago? Mire Esa campaña fue Bastante interesante Porque nosotros entendimos Cuando la estábamos haciendo Que no bastaba solamente Que era importante Digamos con el volanteo Y tratar de convencer A la gente De que no Porque no Como si fuera una campaña Digamos normal Entre comillas Sino que la gente Requería más información Que la gente tenía Dudas serias Y que la gente quería Contenido de lo que estaba Realmente allí Entonces fue una campaña Realmente donde el ciudadano Se tomaba el tiempo De escuchar lo que uno Tenía que decir Al final la verdad Es que fue un enigma Porque una de las cosas Que pasó durante la campaña Es que la gente Siempre actuaba Con mucha frialdad Frente a lo que uno decía Más que frialdad Frente a uno Como interlocutor Era muchas dudas Frente a lo que estaba Planteando en el plebiscito Que al final Yo creo que esas dudas Llevaron a que ganara No Yo creo que mucha gente Al final Terminó decidiéndose En las últimas horas Si no en el último día O en el cubículo Es decir Aquello de que Ante la duda abstente Yo creo que mucha gente Terminó votando Pero después nos acusaron De mentirosos De haber engañado De una cosa De lo otro A mi incluso me llamaron Y yo dije Mire la verdad es que Pueden revisar Todo el material Y no encuentro Una sola mentira Y me decían Es que hicieron Énfasis Solamente en algunas cosas Yo dije Hacer énfasis En una cosa No quiere decir Decir mentiras En el caso mío Yo me senté Varias horas Cuando salieron ya Los acuerdos finales Varias horas A leerme Todo el documento Y le voy a decir una cosa Con mucho respeto Por quienes defendieron el sí El 90% De las personas Con las que me encontré Que defendían el sí No se habían leído Estoy de acuerdo con usted Me pasó lo mismo Y de manera que Yo lo escogía casi que Parágrafo por parágrafo Párrafo por párrafo Hoja por hoja De lo que allí decía Y no tenían ni idea Y al final El argumento más fuerte Siempre era No pero es que queremos Por la paz todo Exacto Dice hombre Es que nosotros No estamos aquí Alimentando la guerra Lo que estamos diciendo Es que ese acuerdo Está mal hecho Y hoy finalmente Lo que dijimos Nos dio Nos dio la razón Y yo en algún momento Que me dijeron No soy mentiroso Les dije Mire lo reto Todas las discusiones Que yo di fueron públicas Estuve No sé en cuántos debates En radio En televisión En universidades Todos quedaron grabados Muestren dónde está la mentira Es más Yo los publiqué en mis redes Búsquenme una sola mentira Que haya dicho Hasta el día de hoy No he encontrado la primera De hecho Todo lo que dijimos hoy Es una realidad Varios de los señores Siguieron delinquiendo Varios de los señores Terminaron En las disidencias De las FARC Terminaron armados Siguieron narcotraficando Se les dio impunidad Porque los señores Hoy tienen impunidad Yo decía en estos días En un debate En la comisión primera Discutiendo con los Adal de las FARC Le decía Mire es que eso que usted Llama trato penal diferenciado Para mí es impunidad Porque a usted se le olvida Que la corte penal internacional Habla de proporcionalidad En la condena Con el daño causado Y para mí es un gran honor Estar en el Congreso No sé si para usted Sea un castigo Pero ese no es el castigo Que usted se merece Por los crímenes Que cometió Oiga pero usted ¿Usted no cree que después De que ganó Él no Como no lo esperaban Hubo tanta incertidumbre Que terminaron Cediendo mucho más Al gobierno Que había perdido En las urnas Mire yo creo que Yo creo que el error Fue negociar Con quien sabíamos Que nos iba a engañar Yo creo que de buena fe El presidente Uribe Y pensando en el país Y que era un momento muy difícil Decidió darle una segunda oportunidad Digamos a sentarse con el gobierno A tratar de corregir los acuerdos Porque nosotros siempre creímos Que se podían corregir Al final en el fondo El cambio Los cambios que hicieron Fueron estéticos Porque no es que se firmó Un segundo acuerdo Eso no es verdad Digamos de fondo Persistieron los problemas De impunidad Persistieron los problemas En la JEP Frente al trato Muy desventajoso Por ejemplo De las fuerzas militares En la JEP Frente a la reparación De las víctimas La construcción de la verdad Y la participación en política Eso que eran los ejes fundamentales En el plebiscito Para ganar en el no Terminaron Y hoy todavía Siguen siendo un gran problema Precisamente en la implementación De ese acuerdo Lo que pasa es que Volvimos a sentarnos Con quien ya nos había engañado Una vez Por ahí dicen en inglés Fool me once Shame on me Fool me Perdón Shame on you Fool me twice Shame on me Creo que esta vez Si pecamos de ingenuos Tal vez En Colombia se diría Al perro No lo Afectan Dos veces Pero es lo mismo Fool me once Shame on you Fool me twice Shame on me Si me engaña Una vez Pues lástima Por usted Si me engaña dos Pues lástima por mí Exactamente Pero le cambio otra vez el tema Mire esta Aquí está usted Nairo Quintana Un poco más gordito Digamos Un poco más Bueno ahí estaba más gordito Ya estoy más flaquito Eso le iba a decir He bajado 24 kilos Porque después de esa campaña Quedé muy gordo Pero ya he logrado Incluso bajar por debajo De lo que normalmente había sido Me encanta montar en bicicleta Es una Es un deporte Pasatiempos Y meditación que tengo Porque a los que montan en bicicleta Saben lo que voy a decir Cuando uno está montando en bicicleta Uno solo puede concentrarse en La cadencia Para poder llegar a donde quieres llegar Cierto Digamos La cadencia y la regulación Porque uno se tiene que autorregular Si yo salgo a pedalear muy rápido Me canso rápido Y no llego a donde quiero Entonces Medir la fuerza Y de alguna forma Medir la cadencia De manera que uno se tiene que concentrar en eso Uno se tiene que concentrar en la carretera Porque si no se mata Se tiene que concentrar en la respiración Y al final es en tantas cosas Que tiene que pensar Para poder notar Que se le olvida todo el resto Entonces es un gran ejercicio de meditación Es un gran ejercicio de relajación Y además obviamente pues Las ventajas que tiene en lo físico Y se parece mucho a la política Porque uno en bicicleta Ve una montaña Nosotros decimos un repecho Uno la sube Y empieza a ver que va llegando Y uno cree que ya es el tope Y resulta que cuando llega Se encuentra otra montaña Al final termina siendo un poco Como en la política Que tiene uno que seguir escalando Y escalando Bueno y le tengo esta otra El premio Medalla Verde Internacional Por la Paz Funema Cuénteme Sí, esto fue una Me llamaron Me dijeron que estaban interesados En hacerme una Una condecoración Por mis aportes A la protección del medio ambiente Yo soy un ambientalista Yo digo que un ambientalista responsable Porque creo en la protección Del medio ambiente Y creo en el desarrollo sostenible Es decir, yo no creo que Con la excusa del medio ambiente Se deba parar el desarrollo Creo que el desarrollo Se puede hacer de manera sostenible Y responsable Y responsable, por supuesto Y me pego mucho De lo que dicen los alemanes Y Conrad Henaor El padre, digamos Del milagro alemán Sobre la economía social Y ecológica de mercado Ya le metieron en la ecológica también Entonces es desarrollo económico Desarrollo de libre mercado Con función social Y con protección del medio ambiente Y yo he tenido iniciativas Yo hago parte de la ICCF Que es el International Conservation Caucus Foundation Que en Estados Unidos Es el caucus que reúne El mayor número de congresistas Bipartidistas Y en Colombia existe ese caucus también Y la fundación nos junta con ellos Y ahí hemos hecho varias cosas Fundamos el caucus De la protección de los océanos Y particularmente en mi caso He trabajado mucho Con temas de minería criminal En el código de policía Logré incluir unos artículos Para que se pudiese incautar Por primera vez en Colombia Mercurio sin granulado Y otros químicos peligrosos Que se utilizan en minería criminal Oiga pero lo interrumpo es por eso Eso le iba a preguntar A mí me ha llamado mucho la atención Usted sabe que Así como sus raíces son antioqueñas Las mías están en el departamento del Tolima Y hemos hablado de eso varias veces Y me impresiona como La gran minería Y las grandes empresas mineras Del mundo En ocasiones se pintan Como el diablo Como las extractoras Como las quieren acabar con todo Y lo cierto es que no han podido explotar En el departamento del Tolima Pero Mientras tanto estamos viendo A los informales Que no tienen regulación Que aparecen y se van Que están contaminando los ríos Están haciendo Lo que les viene en gana Y no hay como regularlos Entonces yo decía Hombre Yo entiendo la discusión Primero A esto no se le puede meter populismo De acuerdo Pero no es más fácil Senador Uno poder regular A los grandes Que tienen que reportar Que cotizan en bolsa Que tienen que tener Todas las certificaciones Que tienen controles Auditores Etcétera Que a un poco de personas Que empiezan a comprar En el mercado negro Y arrancan a sacar oro Como pueden Yo creo que hay un problema En nuestra legislación Y es que a nuestra legislación Le hace falta Un actor en la minería Hay un minero artesanal Que es el de la batea O digamos Quien hace una extracción Muy artesanal Valga la redundancia Que no tiene ningún problema No necesita ningún tipo de licencia Y realmente lo que extrae Es muy poco Y es casi que de subsistencia Hay un minero ilegal Que es aquel que trabaja Digamos en grupos Al margen de la ley Llámese guerrilla Paramilitar o Acrim Y que lo que hace Es básicamente Una explotación irresponsable Además A través de vacunas También utilización De mercurio U otras U otras entidades Y la gran minería A eso Que es la minería Con licencia Que paga regalías Y que hace el trabajo A eso le hace falta Un actor que es el minero informal Porque es que hay unos mineros Que han venido En Antioquia Por ejemplo Y me imagino Que en el Tolima es igual Cuyas familias Vienen ejerciendo la minería 50 o 100 años Llevan 3 o 4 generaciones En minería Claro Ya ese ya no tiene La bateita Ya ha ido invirtiendo Ya de pronto Tiene la retroexcavadora O tiene una minería Más grande A ese minero Lo están criminalizando También Y en la criminalización Finalmente Están cometiendo Una injusticia Porque lo están igualando A otros mineros Que si son ilegales ¿Qué es lo que yo he propuesto? ¿Asistencia técnica? Claro ¿Qué es lo que yo he propuesto? Formalícelos Y aproveche Las grandes mineras Que a ellos les interesa ¿Qué ventajas tiene La formalización? Uno Manejo amigable Del medio ambiente Es decir Que lo hagan Con respeto Del medio ambiente Pero interrumpo Que la minería No es solo oro La minería Son gravillas Piedras Material de arrastre En los ríos Una cantidad Digamos De temas ¿Qué se ha hecho En Antioquia? Ya ha funcionado En algunas partes En Buritica Por ejemplo La continenta Que está allá Que es de oro Logró identificar Unos mineros informales Que había en la zona Y lo que hizo Fue formalizarlos Ellos los formalizan Los dejan Que exploten Dentro de su título minero Con lo que ellos tienen Verifican Que técnicamente Lo estén haciendo bien Y que no estén Afectando el medio ambiente Y al final Ellos compran ese oro Y pagan regalías Por ese oro Es decir Nosotros podemos Con la gran minería Hacer una formalización De esos mineros Y eso tiene varias ventajas Uno Protección del medio ambiente Dos derechos laborales De los mineros Que están allí Es decir Que se cumplan también Sus derechos Que puedan seguir Ejerciendo la minería Pero de manera responsable Pago de regalías Es decir Que paguen regalías Por lo que están extrayendo Y un mejor manejo Del orden público Lo que hay que meter En nuestro código Y lo hemos hablado Varias veces Es la formalización De ese minero informal Que puede ser A través de la gran minería Y eso nos permitiría En gran parte Solucionar el problema Y la gran minería Tiene interés En hacer eso Santiago Valencia Senador y Presidente De la Comisión Primera Del Senado Aquí a Rectoría Ante la Miga Internacional Ya volvemos A Rectoría Ante la Miga Internacional Hoy con Santiago Valencia Presidente De la Comisión Primera Del Senado Bueno Santiago Volvemos a hablar de política ¿Con cuántos votos Llega usted al Congreso En el 2014? Yo llegué En el primer conteo Fueron casi 36 mil votos Logramos recuperar Una buena cantidad Llegamos casi A los 40 mil votos Llegamos más o menos A 39 mil votos ¿Usted tenía cuántos años En el 2014? 30 31 Yo llegué Yo llegué Sí Yo ahora tengo 36 años Ah pero me estás preguntando En la primera elección 2014 A cámara Ahí era una lista cerrada Llegamos con aproximadamente 611 mil votos ¿De lista cerrada? La lista Era el segundo ¿Quién era el primero? Era Oscar Darío Pérez Que es muy duro en temas económicos Oscar Darío sigue en cámara Oscar Darío sigue en cámara Repite cámara Y es el decano De las comisiones económicas Además con un reconocimiento En todo el Congreso ¿Cuántos representantes a la cámara Logra el Centro Democrático En el 2014? En Antioquia Logramos 6 representantes ¿Y hoy cuántos tiene? 7 representantes Pero ahora fue con voto preferente Ahora fue con voto preferente Y luego al Senado sí 40 mil votos En el 2018 Aproximadamente 40 mil votos Ya con la lista abierta Así es Y por ahí Digamos Quiero entrar El Centro Democrático En su momento Sacó mucho pecho En el 2014 Porque decía Somos un partido organizado Cohesionado Con un solo partido Una sola postura Una línea Y por eso nos vamos Con el voto No preferente En una lista única De partido Que además la constitución Igual obliga Y miren Sacamos 20 senadores De la república Sacamos no sé cuántos Representantes a la cámara Y en el 2018 Esto cambia Y van ustedes A la lista abierta ¿Se ha de alguna manera Afectado la disciplina De partido? Porque ya ustedes Tienen los votos Ya no son los votos De alguien No, yo creo que ese miedo Ya se disipó Ya llevamos un año En el Senado Y realmente la bancada Sigue siendo la más disciplinada En cámara Y en Senado Sin ninguna duda Y el partido Sigue cohesionado Alrededor de principios Ideas que son Muy claras Y que toda la ciudadanía Conoce El partido sigue defendiendo Las listas cerradas Porque creemos Que es un elemento Diferenciador de la política Que además Dignifica la política ¿Entonces qué pasó? Porque abarata los costos Y porque Cohesiona los partidos Al final lo que pasó Es que si Eso no es una regla Para todos los partidos El partido que vaya En lista cerrada Frente a los otros Se va en desventaja Se va en desventaja Por varias cosas Porque es la naturaleza humana En una lista cerrada Trabajan quienes crean Que tienen alguna opción De ganar Hay uno que deja Y los otros Simplemente prestan su nombre En una lista abierta Al final Todos terminan buscando Votos Para el partido Y eso puede aumentar La participación Y por lo tanto El número De curules Evidentemente Aquí hay que hacer Una reforma política De fondo De hecho En la última Que se hundió También el año Pasado Volvimos a insistir En la lista cerrada Sigue existiendo Mucha dificultad Para lograr Que se haga Porque no hay consenso Sobre cómo se deben Confeccionar esas listas Por supuesto Para que eso sirva Y funcione Pues esas listas Tienen que confeccionarse Con mecanismos De democracia interna Para que no sea El lapicero Del jefe de turno Del cacique El que determine Y que sea realmente El liderazgo De quienes están allí O la opinión De quien está allí Para que pueda Oiga pero según su tesis Usted nos acaba De decir acá Venga En últimas Si no abríamos La lista Si no abramos La opción De voto preferente Mejor En últimas Lo que iba a pasar Es que muchos candidatos Que a lo mejor Podrían integrar Esta lista Se iban para otros partidos Porque con el voto preferente Podrían tener más opción De ganar Y aquí pues no Si yo tengo 20 mil votos En el departamento Del Tolima Y me dicen Entra una lista cerrada Y va de número 99 Y entran pues Por orden numérico Pues no tengo chance Entonces no hago nada Si me dicen Métase a esta lista cerrada Pero es con voto preferente Pues puedo ser El número 80 Y puedo quedar de tercero Luego sería el número 3 En la elección como tal Pero si eso es así ¿Por qué perdieron un senador? No, no lo perdimos De hecho En la elección pasada Entraron inicialmente 20 Pero con la recuperación De las curules del Mira Finalmente terminamos en 19 También Ahora Lo interesante de este tema Es que se subió mucho El umbral de votación Y la cifra repartidora Y a pesar de que mantuvimos El número de senadores Si aumentó la votación Lo mismo que en Cámara Pero en Cámara Si aumentamos el número De representantes a la Cámara Pero también aumenta El censo electoral Claro Hay un crecimiento orgánico Hay un crecimiento residual Que es el que empieza Cada cuatro años Pero probablemente Esto pues en un análisis personal Por supuesto Resiste todo el debate Pero si hubiésemos Hecho la misma fórmula Probablemente nos hubiésemos Sacado los mismos votos Y tendríamos menos senadores hoy Que lo que logramos Con la lista abierta Digo Esto resiste todo el debate Porque finalmente Es una suposición Porque pues no sabremos Cuál fue la realidad Pero yo sí creo Y estoy absolutamente convencido Que fue la decisión correcta Porque de otra forma Habríamos entrado en desventaja Frente a las otras listas Y no habríamos logrado Como hoy Efectivamente lo somos La bancada mayoritaria Voy a personajes Que han marcado su vida De alguna manera Yo con este personaje Tengo un problema Gravísimo Y es que Yo me siento Con Fabio Valencia Cosio a hablar Y podemos empezar A la una de la tarde Y nos dan las ocho Y una de la noche Y no vemos Él dice que es que Yo soy azul de metileno Y que él ya no tanto Como es su relación Con su papá No, maravillosa Él incluso dice Que yo soy muy godo Y que parezco más hijo De Laureano que él Me lo decía Justo además Cuando estábamos En esa época Él es No, él es un gran hombre Es un gran político Yo no porque sea mi padre Creo que mucha gente Concuerda conmigo Creo que es de los pocos Personajes en Colombia Que tiene un olfato político Como lo tiene él Es un hombre Con un conocimiento De la política Práctica Del día a día Que la verdad Es impresionante Impresiona Pero además Es un hombre Con unas calidades Humanas extraordinarias Hoy no tiene ninguna aspiración Pero la política Es su vida De manera que sigue Digamos ahora Empujando el carro Ya no está Pero sigue trabajando Hace poco le recordé Una vez que casi Se fue a los puños O se fue a los puños En la registraduría Con Álvaro Uribe Se lo recordé A Fabio Valencia Y la respuesta Que me dio fue la siguiente Me dijo Sí, siempre hemos estado Muy cerquita Ellos fueron muy amigos En la universidad De hecho ellos tienen Historias muy bonitas De que iban a recoger En un carro de Uribe Se iban a recoger A doña Lina Y a mi mamá Para salir por allá A comer helado En esa época Fueron muy amigos En la universidad De hecho además Los dos eran Reaccionarios Y contrarrevolucionarios En la universidad Es decir Ellos saboteaban Los paros de la izquierda En la universidad de Antioquia Cuando todavía Podían estar allí Porque pues hoy en día Eso sería inimaginable Porque hoy en día No existe ese contrapeso Luego pelearon Cuando esa gobernación Además por un malentendido Porque el tema fue A mi padre Los llamaron Y le dijeron Ojo que Uribe Está en la registraduría Y no puede estar allá Y se van a robar Las elecciones Cuando mi padre llegó Se encontró Fue a Mario Uribe Y llamaron a Álvaro Uribe Y le dijeron Ojo que Fabio Valenciano Está en la registraduría Y se va a robar Las elecciones Y por eso llegó Él tan bravo A pegarle En la registraduría Bueno Pero hoy son Grandes amigos Así es También otro Exsenador Exalcalde Exgobernador Juan Gómez Martínez Que además su familia Hoy es propietaria Del diario El Colombiano Donde usted escribió O escribe Sí Escribía Porque tienen una política Que yo creo que está bien Y es que cuando ya uno Entra en lo político Chao Ya no escribe más Que me parece que está bien Porque eso mantiene Un poco digamos Como la objetividad Que debe tener El periódico Y pues no tener Digamos ya voces Tan parcializadas Al doctor Juan Lo quiero muchísimo Lo admiro muchísimo Él es otra de las personas Que me inspiró A entrar en política Entre otras cosas Porque es mi padrino De bautizo De manera que siempre Hemos sido muy cercanos María Tessu Señora Es mi madrina Y obviamente Pues siempre Desde muy niño También en su candidatura A la alcaldía de Medellín En su candidatura A la gobernación En todos los momentos Sufrí mucho Cuando el cartel De Medellín Lo enfrentó Le hicieron varios atentados La verdad es que Sufría mucho Personalmente Porque pues ya nosotros Estábamos en Bogotá Y ellos estaban Digamos allá Frente a todo el tema Y la verdad es que Hoy todavía es un hombre Que nos acompaña Por ejemplo En volanteos En la calle En reuniones Y la gente lo recuerda Con un cariño Impresionante Es un hombre que tiene Un nivel de recordación Impresionante Y él sigue con su misma lucidez Y su misma calidez Álvaro Uribe Claro Oye Álvaro Uribe es un Mire La gente tiene una mala concepción De Álvaro Uribe La gente cree Que es un hombre Autoritario Y complejo Y que es lo que él diga Pero es un hombre Extremadamente respetuoso A veces se la pasa De democrático La verdad es que Nos gustaría Muchas veces A quienes estamos En el partido Confía mucho Que tomara decisiones Confía mucho En la gente Confía mucho En la gente Se juega mucho Con la gente Con la que él Se juega Y hay gente Que le ha pagado mal En ese sentido Y hoy está En una postura Bien interesante Con nosotros Que somos Toda esta nueva generación Porque casi que se ha vuelto Un profe Entonces Llegamos a las reuniones De bancada Y la mitad de la reunión Siempre es Consejos Entonces le dice a uno Por ejemplo Cada que vaya a una entrevista Preparen un papelito Tres o cuatro cosas Que usted quiera decir Y mientras los periodistas Le preguntan Usted las va metiendo Donde lo quiera meter Usted no está obligado A responder las preguntas De los periodistas Usted siempre responde A lo que usted quiere responder Es decir Siempre está como En una especie De constante clase De liderazgo Contando Es terco igual Uribe es terco Uribe Sí Es un hombre muy fiel A sus pensamientos Y a sus ideas Mira le ha contado una anécdota Pero también escucha También escucha algo más Que tuvimos en el año 2017 tal vez Yo participé En esa comida El expresidente Uribe Dijo Es que vamos a sacar 33 senadores Y tenían unos análisis Pues fantásticos Y yo saqué un papel Y empecé a hacer cuentas Usted sabe que en Colombia Es muy difícil Que la participación electoral Aumente Y siempre está Por el orden del 50% Entonces yo dije Bueno si van a sacar 33 ¿A quién le van a quitar los votos? Y entonces yo empecé A mirar candidatura Por candidatura Y recuerdo que tomé la pared Y dije presidente No suben de 20 Si la estrategia es esta Que nos está comentando No suben de 20 No lo veo Y bueno finalmente Le apuntamos No sobra tener politólogos Que sepan pues de estos temas La verdad es que le escucha mucho también En muchas oportunidades Nosotros hemos llegado A reuniones de bancada Donde él tiene una postura Donde él tiene una postura Distinta a la mayoritaria Y luego la cambia Eso es verdad Y él escucha Y al final Acoge muchas veces ¿Por qué ha caído tanto La imagen favorable Álvaro Uribe está por primera vez Desde que yo recuerdo Incluso ha estado por debajo El 36% Yo creo que es un desgaste natural Hay una sobreexposición Digamos de su Digamos de Álvaro Uribe Como personaje Pero sigue siendo Un fenómeno político Impresionante Es que aún Después de haber sido Presidente dos veces Gobernador Alcalde Bueno todo lo que fue Y estar ahora En su segundo periodo En el Congreso Después de haber sido Presidente Un hombre que todavía está Con cifras cercanas Al 50% de popularidad Sigue siendo un fenómeno político Muy difícil de repetir Y con un gran liderazgo Creo que le ha hecho mella Todos los ataques Que le han hecho En mi opinión Por supuesto Respecto a las de los otros Muy injustas Que han tratado De menoscabar su imagen Y lo han logrado Y creo que hay una estrategia De la izquierda Muy poderosa Sobre todo Con los más jóvenes Que no conocieron Lo que era el país Que nos tocó A usted y a mí Muy chiquitos Pero que nos tocó Y del cual tenemos conciencia Y que han creado Un imaginario Alrededor del expresidente Uribe Que hace que se afecte Porque yo recuerdo En estos días Conversaba con alguien Me acuerdo de un concierto De Carlos Vives Por allá en el año 2002 o 2003 Uribe apenas empezaba Su gobierno Tenía una popularidad Del 81% Era una cosa de locos Y en ese concierto En el campín Y en el concierto La gente gritaba Uribe En el campín Uribe 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 Incluso se asomó Pacho Santos Que era vicepresidente Y la gente lo vio Y pues gritaron Uribe 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 Digamos Pero era un fervor Por lo que estaba pasando Y hoy en día Pues ha venido Cayendo Pero le tengo este otro José Saramago Me dicen que De alguna manera ¿Cuál es su relación Con esos? Hay un libro Es muy difícil de leer Porque quienes lo han leído Saben que Escribe sin puntuación De manera que a veces Tiene que ponerle Uno las pausas A lo que él escribe O los puntos Entonces lo hace Bastante difícil Pero tiene un libro Que me encanta Que es ensayo Sobre la ceguera Vivir con una cosa Entendido que yo Ver como en el primer año Gobierno Que es el año De la popularidad De la imagen favorable Etcétera Estuvimos ahora Comparando en un libro De historia De las encuestas En Colombia Tiene la imagen favorable Más baja Que tuvo un presidente En un año ¿Qué pasó? Sí El presidente Es un hombre Que es un gran comunicador Yo creo que ha hecho Cosas muy importantes Creo que su gobierno No él Porque él es un gran comunicador Pero creo que su gobierno Ha fallado en comunicar Las cosas buenas Que han hecho Ya se han entregado Si no estoy mal Más de 40 mil becas De las 300 mil Que se comprometieron Digamos Para jóvenes De trato 0, 1 y 2 Para que pudiesen acceder A educación superior Se ha mejorado En temas de seguridad Todo el tema Por ejemplo Que la gente No lo dimensiona Con las 200 mil hectáreas Que tenemos La certificación De Estados Unidos Pero según eso ¿Será que es que El presidente es uno Y el gobierno es otro? No, no Para nada Creo que ha hecho Falta articular la comunicación Los ministros hoy Ya entienden mejor Esa dinámica En un primer momento Le cuento En un primer momento Hubo muchos congresistas Con los que Nos reunimos acá Y conversamos De temas del país Como corresponde Y me decían Que los ministros Decían que de palacio Nunca decían quién Les habían pedido No hablar con los congresistas ¿Cómo funciona Un sistema democrático Yo tengo otra percepción? Yo le voy a decir Por ejemplo Le voy a hablar De una ministra Que quiero mucho He tratado muy poco Con ella Pero me parece una mujer Que aprendió Y entendió Lo que era el congreso Que es la ministra De las TIC Ella llegó Yo creo que Me va a matar Si ve esta entrevista Pero bueno Yo creo que ella llegó Y un instante Yo creo que ella Le tenía miedo al congreso Evitaba el congreso Es decir Yo creo que Nos veían con cachos Y con cola Es decir Eso era una cosa terrible Cuando empezó Con la discusión De su ley TIC Que era una ley Muy importante Que logró este gobierno Y que la gente La agradecerá en su momento Porque realmente Nos va a poner Al nivel de competitividad Y otras economías Más importantes En el mundo Entendió Que el relacionamiento Con el congreso Era un relacionamiento Más humano Que cualquier cosa Vamos a ver Llegar Saludar a los senadores Saludar a los representantes Tener un trato cordial Abrir un diálogo Abrir un diálogo Ayudar si se puede ayudar Hombre Que hay un kiosco TIC En el municipio De San Andrés de Cuerquia Que no está funcionando Vengan miremos a ver Qué es lo que está pasando Para arreglar la conectividad Etcétera Y hoy es una mujer Que sabe cómo funciona El congreso Y la adoran En el congreso Usted va En estos días Entiendo que hicieron Un debate En la comisión Que le corresponde A ella Que es la comisión sexta Y entiendo Que todos los senadores Hablaron maravillas De la ministra Creo que Al principio Digamos Hubo un poco de desgaste Primero porque Hay una nueva forma De relacionamiento Con el congreso En el sentido Que el presidente Prometió cero mermelada Y lo ha cumplido Y eso genera Un cambio De forma de relacionamiento Que genera choques Y que ha generado En algunos ministros Que son muy técnicos Dificultad En el nuevo relacionamiento Con el congreso Y la dificultad Y hay otros Que han entendido Y han avanzado ¿Qué es mermelada? Porque mermelada Realmente viene De la forma Como se negociaban Los cupos indicativos En el presupuesto Y se repartía El presupuesto Y el respaldo Al gobierno A punta de obras Y de recursos Y muchos se perdían Pero en ocasiones Siento No sé usted Cómo lo ve Senador Siento que Se confunde Coalición de gobierno Con mermelada Por ejemplo Usted bien sabe Que el actual Gobierno alemán De Angela Merkel Están los conservadores De la CDU Y los socialdemócratas Del SPD Y el acuerdo es Señores De estas carteras Ministeriales Ustedes van a tener Esto Y algunos del gobierno Porque lo he escuchado Alegan que eso es mermelada ¿De cuándo Acá una coalición De gobierno No se confunde con eso? No, yo estoy de acuerdo Mire, mermelada Es y nosotros lo hemos dicho Yo lo he dicho Además desde el principio Desde que estábamos En oposición Para mí ¿Qué es la mermelada? Uno, la negociación Con cupos indicativos Hoy ya sabemos Por ejemplo Que les daban unos cupos De inversión A los congresistas Y que los vendían Ah, claro Yo decía Senador Mire, tengo este cupo Horrible ¿Qué sé yo? De 5 mil millones De post para un puente Por decir cualquier cosa Deme 1.500 para mi campaña Y yo le doy el cupo Para que usted vaya Y haga el puente allá ¿No? Y ese congresista Se iba con el cupo Y se iba con el contratista Debajo del brazo Y ya sabía que el 15% Del contrato era para él Casi que recuperaba La inversión De lo que había hecho Para la venta del cupo ¿Y por qué nunca pasa nada? Esa es la mermelada ¿Por qué nunca los condenan? ¿Por qué nunca los investigan? Hay varias investigaciones Yo esperaría Porque además Eso tiene claridad Y ya tiene mucha Digamos eso Ya tiene mucha documentación Y eso se ha sabido públicamente Y mire pues lo que está pasando Hoy con Odebrecht Y con otros Donde había un pago de coimas Ahí había mermelada Bueno, pero eso no es Participación política Eso no es participación en política Y lo otro Que yo creo que está mal Que hay que mejorarlo Y que se ha utilizado Anteriormente Era también una forma De extorsión Del ejecutivo al Congreso Entonces era el famoso Semáforo de Palacio Que ustedes recordarán Entonces decía Usted está en rojo Usted no le ayudamos Porque no ha votado En nada aquí Usted está en amarillo Porque nos votó Uno sí, uno no Entonces o se porta mejor O no le damos nada O usted está en verde Porque nos ha votado todo Que eso tampoco está bien Porque finalmente Uno tampoco puede extorsionar A un poder público Como el legislativo De esa manera A punta de contratos De puestos o de inversión Es decir Nosotros tenemos Una obligación constitucional De gestionar recursos Para nuestra región De manera que Lo que hay es que Abrir esa posibilidad Para que de manera Transparente y pública Sin que yo lleve Ni contratista Ni tajada Ni cupo indicativo Ni el 15% Debajo del brazo Yo pueda gestionar recursos Para mi departamento Para mi región O para una parte del país O para una parte del país Donde yo considero Que lo pueda hacer Eso es en lo que Nos tenemos que sentar A hacer Porque esa es una función Del Congreso de la República Lo que pasa es que Hay que transparentarlo Porque cuando se hace Debajo de la mesa Es cuando se presta Para que O se extorsione Al congresista O se negocie Con el cupo Desde el punto de vista Económico O se lleve El contratista Debajo del brazo Y por lo tanto El 15% En la otra parte Yo estoy de acuerdo Las economías Los gobiernos del mundo Funcionan con participación Y cuando hay coaliciones De gobierno Yo participo en la coalición Y doy participación Eso hay que transparentarlo También Hay que decir Perfecto X o Y partido Hacen parte De la coalición De gobierno Por lo tanto Pues tendrán Una participación En el Congreso Porque pues de eso Se trata una coalición Pues de un co-gobierno Y quienes estén ahí Pues tendrán algún espacio Se recuperará La imagen del presidente Yo espero que sí Yo creo que está haciendo Muchas cosas buenas De verdad Creo que está haciendo Muchas cosas buenas Importantes por el país Que hay unos cambios De esquemas Que son importantes Sanos para la política En el futuro Nosotros seguimos Absolutamente comprometidos Con su gobierno Y seguimos adelante Y esperamos que suba Me preocupa una cosa Santiago Es uno de los presidentes Más jóvenes De los últimos años En Colombia El siglo XIX Obviamente pues había Presidentes más jóvenes Gaviria asumió la presidencia Un poco más joven Que cuando asume El presidente Duque Y las encuestas muestran Que los jóvenes Menores de 26 años En un 80% Tienen una imagen Desfavorable De Iván Duque En qué momento Este presidente Que era la esperanza De las nuevas generaciones De alguna manera Y que lo sigue siendo Para muchos Pero de alguna manera Algo pasó Algo pasó Y hubo una ruptura La verdad es que Los jóvenes No eligieron a Iván Duque Que es bastante Y los jóvenes No votan tampoco Claro Pero además En estas elecciones Particularmente No sé si por el partido No sé si por el apoyo De Uribe No sé Digamos Es una duda Que nos quedará O tendrá muchos análisis Los jóvenes No eligieron al presidente Iván Duque A pesar de ser Un candidato joven Y hoy por ejemplo Las encuestas en Bogotá Muestran Hay dos candidatos jóvenes Uno más joven Que es Miguel Galán Digamos un poco más Pero también un hombre joven Y los jóvenes No están ni con Galán Ni con Miguel No están con ellos No están con ellos No están con otra Sí, de acuerdo No, yo creo que es ese Yo creo que es ese discurso Que les han vendido Muy efectivo Digamos casi que Contra el establecimiento También llenando De falsa información Porque uno habla con Iván Uno habla con Iván Duque De Santiago Y eso ha causado Y Iván es un tipo decente Tipo honesto Es una persona que escucha Es una persona Muy amigable Es una persona Que cuando uno se encuentra Los que hemos tenido Algún tipo de relación con él Es A pesar de ser presidente Para Abraza a los que conoce Y siempre trae una anécdota De alguna cosa Que uno haya vivido con él Pero Parece haber una desconexión Con la opinión pública ¿Será que en eso ¿Será que en eso Usted que ahora habla El tema de Uribe Puede tener alguna incidencia Por ejemplo Esas frases De la hoy ministra del trabajo Ya como presidente electo Cuando En una emisora Dice abiertamente Iván es el presidente Pero el jefe es Uribe Y eso pues Se regó Por todas partes ¿Será que Ese escenario es complejo? Pero además Mire Eso no es cierto tampoco Ah no Todos sabemos que es cierto Los que lo conocemos Pero los que no El presidente Uribe Es de un nivel de respeto Que la gente no se imagina Y él dice El presidente Duque Es el presidente Duque Y se respeta por supuesto Porque es que además Tiene la dignidad De presidente de la república Uribe es el jefe De la bancada Y del partido Y él es mi jefe Por supuesto Y así lo respetamos Pero el presidente De la república Es Iván Duque Y eso lo sabe Uribe Y lo sabemos todos Y además el presidente Duque Actúa con total y absoluta Autonomía De hecho hay cosas Que a la bancada En su momento No le gustaron Y eso es normal Pero él es el presidente Y se acatan Por ejemplo Les pongo una A mí me habría encantado Esto es un tema Ya más personal Que cuando cogieron Al señor Santrich Lo hubieran extraditado Al día siguiente Con un estado de excepción Montaron un avión De la DEA Y para Estados Unidos Punto Nos habríamos ahorrado Muchos problemas También entiendo Que por supuesto Será mucho más fácil Para mí decirlo Desde el congreso Que para el presidente De la república Hacerlo Y digamos Juzgarlo Sin estar en la silla Pues es muy difícil Eso es lo que yo habría preferido Y a la bancada En su momento Pero bueno Esa fue la decisión Del presidente Y se respetó Y el presidente Uribe Quería otra cosa Y el presidente Duque Tomó la decisión Y se respetó Para que pues Desafortunado el comentario No sabía ni siquiera Que se había hecho No lo había Escuchado Pero el presidente Es el presidente Duque Y el jefe del partido Es el presidente Uribe Santiago Valencia A rectoría Ante la miga internacional Ya regresamos Santiago Valencia A rectoría Ante la miga internacional Aquí Estimado senador Le voy a tocar Un tema A esos Espinosos Dicen Dicen Que la senadora Su colega Paloma Valencia Amiga mía también Quedó muy Molesta Por su elección Como presidente De la comisión Primera ¿Eso es así? No, no Vea yo con Paloma Todo el cariño Mi compañera Tengo todo el respeto No es que el que está molesto No es usted Parece que es ella No, no Pero no Yo no voy a entrar en eso Porque pues ella Digamos manifestó Un malestar público Yo lo que puedo decir Es que En el partido Tradicionalmente Lo que ha pasado Es que cuando corresponde A una dignidad Como la que tengo hoy Quienes deciden Son los miembros De la comisión Nosotros nos reunimos Votamos José Obdulio no estaba Porque estaba Enfermo Ya regresó Gracias a Dios Después del episodio Que tuvo en la comisión Y ahí pues salgo yo Como nominado Del partido A la comisión Tengo una credencial Que me acredita Como senador Y por lo tanto Tengo el derecho Tengo una votación Tengo una trayectoria En el partido Democrática De todas las luchas Que hemos dado Como lo tenemos Todos los compañeros Y bueno Pues el El partido Así lo decidió Lo asumo Con todo el honor Con todo el orgullo En nombre de mi partido Y para ella De mi parte Solo cariño Admiración y respeto Voy a los memes Mire este meme Solo falta Que cuando Maduro Se vea acorralado Saque su registro Civil colombiano Y se acoja A la JEP Oiga ¿Le salió mal Las objeciones A la JEP Al gobierno? No Era lo que tenía que hacer Era lo que tenía que hacer Creo que hubo mucho Desconocimiento Y faltó comunicar Porque las objeciones Eran a la ley Estatutaria Que reglamentaban A la JEP Por lo tanto Había muchas cosas Que no se podían Incluir allí Porque muchos Colombianos Dijeron Bueno Pero es que Dijeron que Tenían que ir a la cárcel O que Tenían que Digamos que Antes de pasar Por el Congreso Pero no le habrá faltado Al gobierno Conocer la mayoría Antes de presentar Porque fue un golpe Político Duro Mire ¿Qué pasa si no lo hubiera hecho? Pues que Sus electores Se lo hubieran cobrado Igual también Exacto Porque al final Lo que hubieran dicho es Escobimos un gobierno Que llegaba con unas posturas Y cuando tenía una posibilidad De objetar No lo hizo No lo hizo Realmente Nosotros medimos el impacto Pero al final Nosotros teníamos Una responsabilidad Con nuestros electores Y estuvimos de acuerdo En que tenían que presentarse Y luego después Respetamos una decisión De la corte Y se firmó Yo de hecho firmé Una carta Que creo que la firmó Su señoría También pidiéndole al gobierno Que objetara La ley Porque pues teníamos Una obligación Con nuestros electores Coherencia Con lo que Pero respetamos La decisión De las instituciones formales Y se acabó Siguiente meme Mire este Si vivimos en democracia Puede ser el voto Obligatorio ¿Usted qué dice? ¿Voto obligatorio o no? Mire yo creo que no es lo ideal Pero creo que Colombia Lo necesita Porque finalmente Eso deprecia Eso sí le sonó muy político Creo que no es lo ideal Pero sí Sí Porque lo ideal Es que uno vaya a vote Conscientemente Porque quiere Y porque quiere votar Y por quien quiere O por lo que quiere Pero creo que en Colombia La mayoría de la abstención No es una abstención informada Es decir No es una abstención Que diga yo no voto Porque no quiero avalar el sistema Sino que creo que la mayoría De la abstención Es por indiferencia Creo que nos hace falta Mucha cultura política Y cuando hace falta Tanta cultura política Quienes compran votos Quienes tienen esas maquinarias Digamos bien aceitaditas No de equipo político Lo mueven Y por supuesto En la costa Ya saben cuántos votos necesitan O bueno No solo en la costa En muchas partes del país Cuántos votos necesitan Y cuánta plata Tienen que invertir para sacar Porque ya tienen su grupo montado Y ya saben cuánto Si el voto fuese obligatorio Generaría en la ciudadanía Creo yo una conciencia De la necesidad del voto Y depreciaría Que más obligatorio Es que si usted no vota Hay multa Claro Y depreciaría el voto De quienes lo compran Porque usted no tendría plata Para comprar los votos Que necesita para salir Yo lo propondría Y de hecho lo he hecho En la comisión Como una medida transitoria Yo diría que esto Se puede aplicar En un periodo de 12 años Y podría funcionar bien Último meme de hoy Economía naranja Para exprimir Exprimir y exprimir Le voy a contar una anécdota Recientemente En un excelente ejercicio Debo reconocerlo Un excelente ejercicio Que organizó El presidente del ICTEX Nos reunieron A varios rectores Rectoras del país Para que revisáramos Qué teníamos que hacer Con relación a la educación superior Para que fuera Pues más pertinente Qué complementos requería Etcétera, etcétera Y había un tablero Dedicado solo A la economía naranja Y algunos rectores Lo primero que hicimos Fue preguntar ¿Qué es la economía naranja? Porque aquí Ahora resulta que Todo es economía naranja Entonces una de las cosas Que hicimos fue Sugerir Hagan un A, B, C De la economía naranja Para que sepamos ¿Usted sí cree que la economía naranja Está siendo ese motor Que el presidente sueña que sea? No, yo creo que hace falta Mucha información todavía Creo que a todos Incluso ahí me incluyo Como ustedes lo hicieron En su momento A esa información Pero la economía naranja No se la inventó El presidente Duque No está llegando Por primera vez al país La economía naranja Es la economía creativa Nosotros somos un país creativo Y básicamente Es decirle a la gente Que puede vivir De lo que hace bien Del arte De la cultura Del deporte Y de lo que le gusta Y de lo que le gusta Y hace falta información Hace falta medios Para poderlo explotar Mire, México por ejemplo Tiene unas leyes Extraordinarias En materia De industria musical A nosotros nos falta mucho eso Nosotros tenemos grandes músicos Pero la verdad es que todavía No explotamos lo suficiente Lo que podemos vender En el exterior Nuestra alegría Nuestra espontaneidad Lo que hacemos culturalmente Y esa es economía naranja Creo que hace falta Articularla mejor Apenas se está empezando La economía naranja Estos no son procesos De un año Apenas viene El presidente Duque Impulsándolo Y quienes sabemos O hemos visto O estudiado algo Sabemos que los países Que lo han desarrollado Se han demorado Unos buenos años Y hoy están teniendo Unos buenos resultados De manera que Yo lo cambiaría Por persistir Persistir Y persistir Bueno Santiago Muchas gracias Por habernos acompañado Aquí En la rectoría Bueno ya después Le mandamos el resultado El informe En la casa En la casa Gracias por ver el video.